Vamos a ver, se llama Eclipse Total del Corazón de Bonnie Taylor. Entonces, gira, gira, voltea a ver. Every now and then. De vez en cuando. Every now and then, de vez en cuando. Eso significa cada, ahora y entonces. Es como ellos dicen de vez en cuando. Ok, I get a little bit lonely, I get a little bit lonely. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Yo, yo, yo consigo un poquito, 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 poquitito, poquitito. Porque esto es poquitito, miren, bit. Este es un poquito, poquitito, miren. Un poquitito, pedacito. Lonely es solitario. O solitaria. Entonces, de vez en cuando yo me pongo un poquito solitario. Yo me siento un poquito solitario. O solitaria. ¿Verdad? Es como cuando, de vez en cuando a mí me da hambre. Nosotros en español decimos, a mí me da. Como que si algo te diera. Pero en inglés ellos dicen que ellos consiguen. Entonces, en inglés, a mí me da un poquito de hambre, dirían, I get a little hungry. O sea, esta es la expresión que utilizan. Eso sí pasa adelante. ¿Y por qué juntan los dos, poco y poquito? Porque esto es una exageración. Poco y poquito. Porque lo que pasa es de que esto es un poquitito. Este es un poco. Este es un poco. Y este es un, es que bit, bit es un pedacito. Un poquito. Bit es un pedacito. ¿Verdad? Entonces, a little bit es un poquitito. ¿Ok? Solitario. Solitaria. Solitario, solitaria. ¿Ok? De vez en cuando yo me pongo un poquito solitario. Me siento un poquito solitario. And you're never coming around. You're never coming around. Y tú nunca, y tú nunca estás viniendo alrededor. O sea, y tú nunca andas por aquí. Coming around es venir alrededor, ¿verdad? Y tú nunca estás por aquí. Y tú nunca estás por aquí. ¿Ok? Eso es lo que eso significa. Continuemos entonces. ¿Y qué dice? Every now and then. Every now and then. Mírame. ¿Y de vez en cuando? Ajá. De vez en cuando. I get a little bit tired. Me da un poco de aborrimiento. Un poquito de aborrimiento. ¿Cansancio? Me da un poco, me da un poquito de cansancio. I get a little bit tired. Este es, este, el verbo es, es I get. O sea, yo digo, yo digo, yo digo así, miren, miren, yo me canso, yo me canso, yo me canso. Se dice, I get tired. Así se dice, yo me canso, I get tired. Entonces, yo me canso un poco, I get a little bit tired. Yo me canso un poquito. I get a little bit tired. Este sería un poco y este es un poquito. Yo me canso de escuchando el sonido en la canción. Me canso de, me canso de qué? Me canso de, me canso de, escuchando el sonido, escuchando el sonido de mis, de mis, de mis, lágrimas, 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 lágrimas. El flote. Ah, vale. Gracias, José María María, gracias. Entonces, dice, me canso, de, de vez en cuando me canso un poquito de escuchar el sonido de mis, lágrimas. Eso dice. Ok. Vamos a escucharlo de nuevo. Como dice acá. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. ¿Qué dice ahí? Voltean a ver de vez en cuando. ¿Qué dice ahí? De vez en cuando I get a little bit nervous. Yo me pongo un poquito nerviosa. Nerviosa, ajá. Que el mejor de todos los años. Que el mejor de todos los años. Por los años. Por los años. Have gone by. Han. Ido. Por. Por. O sea. Dice. De vez en cuando. Yo me pongo un poco nerviosa. Que lo mejor de los años se me han pasado. No se me han ido. O sea me han ido. O sea me han ido. That the best of all the years have gone by. Que ya han pasado. Ya han pasado. Ya se han ido. Por. Eso significa que han pasado. Ok. ¿Y ahí qué dice? Voltea a ver. Every now and then. De vez en cuando. I get a little bit terrified. Yo me pongo un poquito. Un poquito. ¿Derible? Aterrorizada. Terrified. Aterrorizado. Aterrorizada. And then I see the look. In your eyes. ¿Qué dice ahí? Yo veo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Y luego yo miro la mirada en tus ojos? Exactamente. Y luego yo miro la mirada. La forma de ver. The look. En tus ojos. In your eyes. En tus ojos. In your eyes. In your eyes. ¿Y qué dice? Voltea. Voltea a ver. Voltea a ver. Bright eyes. Ojos brillantes. Every now and then. I fall apart. I fall apart. De vez en cuando. De vez en cuando. Yo. Dice. Mira pues. Aquí dice. Yo. Caigo. Caigo. Aparte. Yo me desmorono. Claro. I fall apart. Es desmoronarse. I fall apart. Voltea a ver. Ojos brillantes. Y aquí vuelve a repetir. De vez en cuando. Me desmorono. ¿Verdad? Every now and then. I fall apart. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight. We'll be holding up forever. ¿Qué dice ahí? And I need you. And I need you now tonight. Yo te necesito ahora. Yo. Y. Esta noche. Y. Yo. Te necesito. Necesito. A ti. I need you. Esta noche. And I need you now tonight. Yo te necesito ahora esta noche. And I need you now. And I need. Perdón. I need you more than ever. Yo te necesito más. Y yo te necesito más que nunca. No. And I need you more than ever. Qué cueterío. Y te necesito más que nunca. And if you only hold me tight. ¿Cómo me agarras apretadamente? Ajá. Y si. Y si. Solamente. Me sostienes a mí. Apretado. Apretadamente. Si me agarras duro. Si me agarras duro. We will be. ¿Qué dice ahí? ¿Nosotros seremos? Nosotros estaremos. Porque hace que está. Be. Nosotros estaremos. We will be. Sosteniéndonos. Holding on. Sosteniéndonos. Holding on. Forever. Para siempre. Por siempre. ¿Ok? We will be holding on forever. Only hold me tight. We'll be holding on forever. And we'll only be making it right. Cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the night. The love is like a shadow. I'll be all of the time. ¿Qué dice ahí? Only. And we'll only be. ¿Qué dice ahí? Y nosotros. Solamente estaremos. Ajá. Nosotros solamente. Nosotros seremos. Solamente. Nosotros. We will be. Nosotros seremos solamente. Haciendo. Nosotros solamente estaremos haciéndolo. Haciendo lo correcto. Correcto. Nosotros solamente estaremos haciéndolo correcto. Cause. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros. Nunca. Nunca. Nosotros estaremos nunca. Estaremos nunca. Equivocados. We will never be. We will never be wrong. We will never be wrong. Dice. O sea. Y nosotros estaremos haciéndolo correcto. Porque nosotros nunca estaremos equivocados. Juntos. Together. We can take it. Tomarlo. Tomarlo. Nosotros podemos tomarlo. To the end of the line. A el final de la línea. A el final de la línea. Pero en este caso sería al final de la cola. To the end of the line. O sea. Es que una línea es como nosotros decimos cuando te paras en fila. Es un cue. Es un cue. Cuando te paras en el banco en una fila. Estás parado en un line. ¿Verdad? Entonces digamos que nosotros esperaremos hasta el final. Digámoslo así. Sería el significado. ¿Verdad? You're too. Too. Tu amor. Your love is like a shadow. ¿Tu amor es como? ¿Una lluvia? No. Tu amor es como. Una sombra. Una sombra. ¿Cómo se llama la canción? Eclipse total. La canción se llama Eclipse total. Y que es un eclipse. Es la sombra que hace la luna sobre la tierra cuando le pega el sol. ¿Verdad? Entonces tu amor es como una sombra. O me all the time. En mí todo el tiempo. Este es como. Este es como. Como, como. ¿Verdad? Sobre mí todo el tiempo. Sobre mí. Todo el tiempo. Sobre mí. Todo de. El tiempo. All of the time. All of the time. All of the time. Todo el tiempo. ¿Escuchemos? All of the time. All of the time. All of the time. I don't know what to do. And I'm always in the dark. Living in a powder keg. And giving off. Oh. ¿Qué dice ahí? I don't know what to do I don't know what to do Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer I don't know Yo no sé qué hacer And I'm always Yo siempre estoy en la oscuridad And I'm always I'm always in the dark And I'm always in the dark We're living in a powder No sé qué es un powder keg Powder keg Yo creo que es en un polvorín Yo creo que es en un polvorín Que es un keg Un keg es cuando Es esa cosa Es como cuando compran cerveza Pero por barril Un polvo Sí Pero cuando compran cerveza Por barril es un keg Por alguna razón No sé por qué Yo me sé esa palabra No sé por qué Me sé esa palabra Algún amigo me la contó Alguna vez Sí, verdad Esto es un keg Entonces ahora miremos Que es un powder Dice powder ¿Qué más que dice ahí, verdad? Dice powder keg Yo me imagino que ha de ser Uno de esos Pero lleno de pólvora Powder Powder Sí O sea Es un barril de pólvora O sea Estamos viviendo En un barril de pólvora Entonces ¿Qué dice ahí? ¿Miren qué dice ahí? ¿Miren? Dice acá Nosotros estamos viviendo En un barril de pólvora Powder keg Y Giving off sparks Sí sabe que son sparks, ¿verdad? Miren lo que son sparks Estamos sacando chispas Estamos dando Estamos dando Giving off Chispas O sea ¿Qué es lo que está tratando de decir? Que nosotros estamos sobre un Barril de pólvora Y estamos sacando chispas ¿Qué significa? Estamos a punto de explotar ¿Verdad? De explotar Ajá Ajá Estamos viviendo En un barril de pólvora Y estamos dando chispas O estamos sacando chispas I really need you tonight De verdad necesito Yo realmente te necesito Esta noche Forever is gonna start tonight Siempre va a comenzar Por siempre va a empezar Esta noche O sea Por siempre Empezará esta noche Forever is gonna start tonight Escuchémoslo 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 Está bonita la canción Está bonita Está intensa Está intensa I really need you tonight I really need you tonight I'm always at night All the time I don't know what to do And I'm always in the dark Living in a powder gag And giving up I really need you tonight Forever is gonna start tonight Forever is gonna start tonight There's nothing I can do A total eclipse of the heart ¿Qué dice ahí? Once upon a time Así comienzan todos los cuentos de hadas Miren Once upon a time ¿Cómo comienzan los cuentos de hadas? Había una vez Había una vez Había una vez Era hace una vez Dice Una vez Once upon a time I was falling in love Yo me estaba enamorando Yo me estaba Yo estaba cayendo en amor O sea Yo me estaba enamorando But now Pero ahora I'm only falling apart Solo me estoy desmoronando 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 There is nothing I can do No hay Miren No hay nada No hay nada Aquí ven There is nothing No hay nada I can do Que yo puedo hacer Que yo No hay nada que yo pueda hacer A total eclipse of the heart Un eclipse total del corazón Un eclipse total del corazón Eso Eso ¿Qué dice ahí? Once upon a time There was light in my life Era hace una vez Era hace una vez Había Había Luz en mi vida Pero Ahora Hay Solamente amor En la oscuridad Nada Nada yo puedo decir O sea Nada que yo pueda decir Que puedas decir Un eclipse total del corazón Eso Total eclipse of the heart Total eclipse of the heart Total eclipse of the heart Yo te voy a cortar Tícer No 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 solo se repite Pues esa es la canción Total Eclipse of the Heart pero hace algunos años con mis hijos estábamos viendo en internet y resulta que nos encontramos unos videos que se llaman videos literales entonces se llaman videos literales de las canciones entonces se llaman literal videos literal videos y está el video literal de Total Eclipse of the Heart y son unos videos que son chistosos porque describen o sea alguien se tomó el tiempo ese es un anuncio ¿verdad? alguien se tomó el tiempo para hacer un video cantado basándose en el videoclip de lo que sucede literalmente en el videoclip no de lo que dice la letra original sino de lo que sucede literalmente en el videoclip y este es el videoclip de Eclipse Total del Corazón entonces esta canción solamente lo que hace es que describe lo que sale en el video ¿y qué es pan de ron? miren pues lo que pasa es que miren pues esto es bastante complejo porque pan ¿qué significa pan? pan ¿qué significa pan? en inglés no es un sartén es un sartén y de ahí viene la palabra panqueque ¿y qué significa panqueque? un sartén de pan yo vení de torta panqueque significa pastel de sartén y ese es un panqueque es un es un hot cake es un pastel de va entonces pan por ejemplo miren aquí tengo aquí tengo un este es un trípode miren este es un trípode ¿verdad? ajá como que si fuera un sartén miren ah sí entonces cuando yo agarro un trípode y ejecuto este movimiento esto se llama que yo estoy haciendo el movimiento pan que es panning hago un movimiento de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y eso se llama el verbo to pan entonces estoy moviéndome así ven estoy panning entonces aquí lo que dicen en el video literal es que está haciendo un paneo o sea que está haciendo un movimiento de un lado a otro en el cuarto porque está describiendo literalmente lo que se está viendo entonces miren cómo se cómo pasa ahí entonces ahí dice pan de room o sea hace movimiento para en el cuarto entonces dice ahora dice random es al azar al azar entonces al uso uso al azar de candelas uso al azar de candelas botellas vacías y una tela un clothes es una tela entonces ahora miren lo que está diciendo porque está describiendo lo que aparece en el video entonces dice y dice y puedes tú verme a través de este de este ventilador este que se mira acá es eso que agarran las mujeres y se hacen así un abanico es un abanico es un fan ese es un fan ¿verdad? ese es un fan entonces ahí dice ahora escuchemos otra vez dice mira ¿qué dice ahí? miren pues slow-mo dove así se dice miren así se dice miren slow-mo es slow es lento mo es motion 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 es cámara lenta slow-mo slow-mo es cámara lenta slow-mo dove es una paloma en cámara lenta slow-mo dove es una paloma en cámara lenta entonces ahora si ustedes se fijan está describiendo que va a aparecer una paloma en cámara lenta ¿sí? slow-mo dove ahí está el slow-mo dove creepy dove creepy es así como que ay eso da miedo o sea como la muñeca de Anabel la muñeca de Anabel esta es una doll una doll esta es una doll es una muñeca creepy es algo que da miedo tenebroso tenebroso entonces creepy doll es una muñeca tenebrosa vamos a ver realmente cómo le dicen a una creepy doll cómo es la palabra creepy siniestro vamos a ver creepy translate creepy es siniestro muñeca es peluzgante creepy quiero ver creepy creepy no pero cómo es que dice con doble p con doce con doce es creepy con doce creepy miren siniestro tenebroso ¿verdad? o sea creepy doll entonces dice creepy doll creepy creepy ¿verdad? creepy doll dice una ventana y what looks like a bathrobe esto es miren esto esto what looks like es una expresión muy común lo que parece que se mira como que se mira como what looks like es lo que parece lo que parece una bata de baño una bata de baño ese es un bathrobe bathrobe vamos a poner aquí miren bathrobe aquí bathrobe 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 miren ese es un bathrobe 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 ahora veamos que podemos nosotros distinguir de lo que están diciendo literalmente de lo que aparece en el video es que ella está como aquí se mira aquí a lo lejos es que el video es de muy mala calidad pero aquí se mira a ella y tiene como una bata puesta miren si dice y entonces dice y entonces entonces que es un dim lit un miren pues ustedes han visto que es un dimmer que es un dimmer un dimmer miren pues les voy a decir que es un dimmer les voy a mostrar acá dimmer dimmer es esa cosa miren ustedes pueden poner un dimmer en su cuarto y ustedes giran la perilla y pueden disminuir la intensidad de la luz oscuro no o sea ese es un dimmer ustedes no ustedes han visto que si se apachan o sea la mayoría de las luces uno las puede encender o apagar pero el dimmer que es esta cosa es este botón te da la capacidad de ir bajando la intensidad poquito a poco si no lo han visto nunca no si o sea puedes hacer que tu luz quede tenue entonces to dim to dim es el verbo to dim es el verbo disminuir para disminuir vamos a ver aquí to dim vamos a ver dimmer miren es un regulador de intensidad es un dimmer dimmer ese es el aparatito que les acabo de enseñar es un dimmer eso es un dimmer esto es un dimmer es un es un regulador de intensidad entonces el verbo to dim son así hasta acá es atenuar es atenuar entonces aquí dice esto dice un un dim lit esto es un shot cuando yo tomo una foto yo tomo un shot cuando yo filmo una escena cada escena se llama un shot es un disparo un shot es un disparo entonces es un es una escena es una escena que está iluminada iluminada tenuemente tenuemente entonces eso es un una escena iluminada tenuemente a dim lit shot dice de de dangling balls de luces de pelotas que están haciendo así ve eso es to dangling dangling balls ese es dangle ahora veamos qué significa to dangle solo para salir totalmente de la duda to dangling vamos a ver dangling 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 colgando colgando ahora veámoslo y a ver qué podemos nosotros apreciar de lo que acabamos de leer verdad esta mira estas son las pelotas ve ahí está va entonces que dice ahí que dice ahí dice close up que es un close up close up es cuando cuando alguien te toma una foto y te toma de cerca de cerca de cerca es un close up como un enfoque pero es un enfoque cercano entonces es un enfoque cercano de algunas candelas y posando y posando dramáticamente 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 entonces ahora miremos ahí está la chava ahí está la chava aquí están las candelas aquí está el close up de las candelas verdad y ahí está la chava posando dramáticamente te ve ahí está ahí está miren aquí dice y entonces miren pues stock footage miren pues cuando uno filma cuando uno hace una filmación las escenas que uno filma se llaman pietaje pietaje y este es footage pietaje son las escenas que se utilizan para una película se llaman pietaje se llaman footage porque porque la palabra foot es la palabra pie y footage es pietaje y por qué se llama pietaje porque el cine comenzó con algo que se llamaba película y la película literalmente era una era una película delgada de plástico que se que se enrollaba y se enrollaba en unos valga la redundancia en unos rollos y esos rollos de cinta medían cierta cantidad de pies y esos pies que se usaban para esos pies de rollo que se utilizaban para filmación se llamaban pietaje porque se medía cuántos pies tenías de película para filmar las escenas y tú utilizabas el pietaje original para poder realizar tu filmación ahora ya no se utiliza la película porque ya no hay película de plástico ahora se utiliza video hecho en computadora que graba digitalmente pero las palabras quedaron de cómo se originaron y se originaron del pietaje de la película que ya no existe pero así se dice ahora entonces cuando tú filmas vas a hacer un video tú filmas el pietaje original y se llama footage footage pietaje ok entonces stock ¿qué significa stock? stock es lo que tú tienes almacenado cuando tú llegas a un almacén y dices yo tengo 10 productos y los tengo ahí almacenados los tienes en stock es tu stock es tu mercancía que tienes almacenada literalmente en tu almacén entonces es el pietaje de almacenamiento entonces ¿qué significa el stock footage? muchas veces en las películas o en las producciones de video las personas no se toman el tiempo para filmar algo específicamente sino que lo que hacen es que van a empresas que tienen escenas en pietaje almacenado de cosas que necesitan y solo les compran la escena específica y eso se llama stock footage entonces si yo pongo acá por ejemplo yo me voy acá y me voy a youtube y pongo yo quiero ver el pietaje solamente de luna llena y yo pongo stock footage stock footage y pongo de una luna llena full moon me va a salir solo escenas de luna llena que yo puedo contactar esa empresa y utilizar su pietaje almacenado solo de luna llena entonces yo puedo comprar un stock footage de full moon y ahí estaba mi stock footage de full moon no tengo yo que esperar a que haya luna llena para filmarlo y yo necesito esa luna la compro y la pongo dentro de mi producción de video y lo que hice fue que compré un stock footage ¿me voy a entender? si si ok entonces eso es que dice entonces ¿qué dice acá? ¿qué dice acá? ¿qué significa eso entonces? como que el almacenaje ¿no? los metrajes yo tengo como metrajes las dos cosas sí entonces ¿qué dice ahí? ¿verdad? después ¿qué es lo que vemos en el video literal? una luna llena comprada como stock footage eso es lo que estaba diciendo ¿verdad? entonces ¿qué dice ahí? ¿qué dice ahí? ¿verdad? ajá no no to mess up mira messing up significa eso significa grábense esa grábense esa expresión eso significa arruinar to mess up to mess up es arruinar echar a perder ¿sí? es to mess up entonces dice acá arruinando mi close up así dice ahí ¿verdad? arruinando mi close up con una cortina azul flotando entonces ahora miremos la escena y vamos a ver si la comprendemos ahora que dice acá ahora vamos a ver quienes comienzan o vienen vienen ajá está viendo está viendo dice ahora 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 veamos quién está viniendo de afuera de afuera ok mira ahí que dice double doors open las dos puertas abren como que doble las puertas dobles se abren double doors open ¿qué dice ahí? ¿qué dice ahí? porque nosotros no porque estamos no estamos ajá pero es aren't I o sea está mal dicho ¿verdad? pero es aren't I ¿por qué no estoy yo reaccionando en este ¿qué era un shot? en este ¿cómo? en esta escena en esta escena ¿por qué no estoy reaccionando en esta escena? ¿verdad? así dice ¿quién era Ringo Star? ¿se recuerdan? Ringo Star ni idea ¿no se recuerdan quién es Ringo Star? miren pues Ringo Star era uno de los cuatro Beatles Ringo Star miren era el Beatles narizón ese es Ringo Star miren él era famoso por narizón mira entonces dice mira Ringo Star mira cómo se parece mira esta figura a esta figura mira o sea él está haciendo un chiste ¿verdad? él está haciendo un chiste ¿verdad? ¿qué dice ahí? guess I should be acting but I am not ¿qué dice? ajá creo yo creo ¿verdad? yo creo adivino yo creo I should be acting que yo debería de estar actuando but I'm not pero no lo estoy pero no lo estoy haciendo ajá porque lo que pasa es que como se apareció de la puerta de la nada ese Ringo Star con los ojos brillantes ¿verdad? y esta no tiene ninguna reacción ¿verdad? sí no sé no sé ni una próxima ¿Qué es eso? Wander es vagabundeando a través de un corredor con puertas que mágicamente se abren, ¿verdad? En la brisa. Y esta clase, ¿verdad? Es un classroom, tiene un ventilador. Camisas abiertas, dice, open shirts. Ahora se está volviendo tenebroso. Dice, ustedes pueden decir porque yo estoy viendo fijamente, that I'm staring. I'm staring, it's a long time since I've been with a man. Stupid chair. Stupid chair, dice. Sí, estúpido. Bueno. Si ustedes quieren ver este, pues pueden ver, se llaman videos literales. Así se llaman, videos literales. Y esos videos literales hay de todo. Si solo ponen videos literales, literal videos. Aquí pueden ver este de Take On Me. Aquí está este de You're Beautiful. Está también el de, ¿cómo se llama? Hay uno de, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo es que se llama este? De Enrique Iglesias. También hay un video literal que es muy chistoso. Si se quieren tomar el tiempo para verlo, pues ahí se los dejo. Se llaman literal videos, literal videos. Muchas gracias. Vamos a ver entonces entre las solicitudes de video que nos pusieron acá. ¿Dónde fue que lo pusieron? ¿Dónde fue que lo pusieron? ¿En el lounge? ¿Fue en el VIP, ¿verdad? En el VIP. Teacher, ahora las reuniones son más largas, ¿verdad? ¿De tiempo? Sí, es lo que pasa. Lo que pasa es que como que es un regalo de Zoom. ¿Por tiempo de Navidad? Es un regalo de Zoom. Quiero ver, quiero ver. Vamos a ver. Zoom, Zoom, Zoom. ¿Cuánto tiempo le da? Te da ilimitado. Pero nada más por dos días. Hoy y mañana. Algo así aparece acá. Ve en Zoom. Sí, hoy creo que es hoy y mañana. Así como que hoy podemos pasar toda la noche. ¡Ah, sí! A ver qué no está funcionando bien en TikTok. Yo me he metido. Y resulta que se meten otras cosas y no puedo entrar. La de Billie Eilish. ¿Cuál es esta? Pues Liz. Ah, pero esta está bonita. Pero esta está bonita. Veamos esta. Sí, no. Sí. Sí, quieren saber esta. Esta la puso, mirá, la puso. ¿Y esta que le decía yo, Tiche? Esta que decía yo. No la pude. Yo no la entendía. De police. Era muy bonita esta canción. Esta se llama, esta es la canción de los stalkers. Ahí van a ver por qué se llama la canción de los stalkers. ¿Qué es un stalker? ¿Qué es un stalker? Es alguien que te está vigilando todo el tiempo. No, no. Alguien que te está vigilando todo el tiempo. Es un stalker y que te sigue en las redes sociales y te averigua todo. Te mira todas tus fotos, le da like a todo. Te vas, te sigue todo. Es un stalker. Entonces, esta canción es de este grupo que se llama Police. Police de alguien muy famoso que se llama, ay, ¿cómo es que se llama el cantante de Police? Que es muy famoso. Se llama Sting. Every breath you take. Every breath you take. ¿Qué significa every breath you take? Cada respiración. Cada respiración que tú tomas. Cada respiración que tú tomas. Vamos a ver. Dice, every breath you take. De police, vamos a ver. Vamos a ver en Wikipedia. Wikipedia. Every breath you take. Miren cuándo fue hecha. En el 83. Madre, esas son canciones viejitas. Mira. Muy buena esta canción. Muy buena esta canción. Muy buena esta canción. Every breath you take. You take I'll be watching. Every breath you take. Cada respiración que tú tomas. cada movimiento que tú tomas cada enlace que tú tomas cada enlace que tú rompas cada enlace que tú rompas cada paso que tú tomas No, no viéndote, no, yo te voy a estar vigilando. I'll be watching you, yo te voy a estar vigilando, por eso te digo que es la canción de los stalkers. De los que te están controlando. I'll be watching you, yo te voy a estar vigilando, por eso te voy a estar vigilando, por eso te voy a estar vigilando. Every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you, te estaré vigilando. Every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see, you belong to me. Oh, can't you see, oh, can't you see. No, no puedo ver, no puedo. No puedes tú ver. Ah, no puedes tú ver. No puedes tú ver. You belong to me. Tú no perteneces a mí. Tú perteneces a mí. My poor heart aches. Mi pobre corazón duele. Mi pobre corazón duele. Headache. Dolor de cabeza. Headache. Ache es dolor. El verbo tú ache es dolor. Mi corazón duele. My heart aches. Con cada paso que tú tomas. O con cada paso que tú des. Diríamos nosotros en español, ¿verdad? I'm going to smile you, I'll reclaim you, I'll be watching. Dice, every move you make. Every move you make. Cada movimiento que tú haces. Cada movimiento que tú haces. Cada movimiento que tú haces. Cada movimiento que tú rompes. A la otra, every move. Cada cambio que tú haces. Cada voto que tú haces. Cada, miren, pues esto, esto es, ¿qué es esto? Voto. Voto. Esos, eso es cuando se casan las personas, hacen sus votos. Hacen sus bows. Vows. Leen. Cada voto que tú rompes. Y aquí, ¿qué dice? Every smile you make. Cada sonrisa falsa. Cada sonrisa que tú, que tú finges. That you fake. Que tú finges. That you fake. Cada, every, es, es, to stake. Cada, ¿sabes cómo dicen esto? ¿Cómo es que lo traducen? Vamos a ver. To stake, to stake, to stake. Every claim, every claim you stake. Every claim you stake. ¿Ves a ver? Every claim you stake. You stake. Cada reclamo que acuestes. No te entiendo. Every claim you stake, I'll be watching you. I'll be watching you. O sea, a cada reclamo, digo yo. A cada reclamo, yo, yo te estaré vigilando, ¿verdad? A cada reclamo. I'll be watching you. I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. desde que tú te has ido desde que tú te has ido I have been I've been lost aquí debería ser I've been lost he sido perdido no he estado perdido sin un rastro sin un rastro I dream at night sueño en la noche sueño en la noche I can only see your face 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 I look around yo miro a mi alrededor yo miro a mi alrededor yo miro a mi alrededor but it's you I can't replace pero eres tú pero eres tú it's you yo no puedo reemplazar but it's you I can't replace I feel the pain yo siento tan frío o tan frío o sea me siento tan frío and I long for your embrace largo verbo mire pues esta palabra si solo la dijéramos solita es largo largo pero el verbo to long es anhelar yo anhelo por tu abrazo I long I long for your embrace I cry baby me mantengo llorando como un niño I keep I keep crying yo me no yo me mantengo llorando bebé 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 baby baby nena 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 I keep crying baby baby please please can't you see Terminó Esa fue la canción de los Stalkers Every Breath You Take Del grupo muy famoso Police ¿Y ahora cuál es esta? Toto África Tenemos aquí de Alejandra También Billie Eilish ¿Qué significa Billie Eilish? Lo acabamos de ver ¿Qué significa Billie Eilish? Dolor de panza Billie es panza I'm so happy Belly es pancita Me duele la panza My belly My belly Ahí dice mente Sentada sola Dice sitting Sentada Toda sola Mouthful of gum Boca llena Boca llena de goma de mascar de chicle De chicle Boca llena de chicle Boca llena de chicle Gum Gum Bubble gum Economy Hilfe Gum In the driveway en el camino con la carretera drive this is a driveway this is the driveway this is the driveway Mis amigos no están lejos, en la parte trasera de mi carro, en la parte trasera de mi carro, ¿verdad? Así es, mis amigos no están lejos, en la parte de atrás de mi carro, en the back of my car, porque back es atrás, ¿verdad? Y mi espalda es my back, porque es mi atrás. Mis amigos no están lejos, en the back of my car. Entonces están acostados, ahí están, ¿verdad? Están acostados, es el link, the bodies, están acostados. ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está mi mente? I'll be pretty soon looking through my room. ¿Qué dice ahí? Ellos estarán aquí. ¿Muy pronto? ¿Qué dice ahí? Ellos, ellos estarán aquí bastante. Ellos estarán aquí. Ellos estarán aquí bastante pronto. Look through my room. Mirando a través de mi cuarto. Mirando a través de mi cuarto. Mirando a través de mi cuarto. Perdón, perdón. Vamos a parcer. ¿Verdad? Mirando a través de mi cuarto. Vamos a ver acá. Entonces es looking through my room. Looking through my room es como revisando. Mirando a través de mi cuarto es como que están revisando a través de su cuarto, ¿verdad? Entonces looking through my room for the money. Buscando mi dinero, buscando el dinero, buscando el dinero. Looking through my room. O sea, digamos que viene alguien y comienza a revisar tus cosas. Dicen, you're looking through my things. Buscando dinero. Looking for money, ¿verdad? For the money. I am too young to go to jail. Estoy muriendo mis sueños. Yo estoy muriendo mis uñas. Soy muy joven para ir a la cárcel. Estoy muy joven para ir a la cárcel. ¿Verdad? Yo estoy muy joven. Estoy demasiado joven para ir a la cárcel. Kind of funny. Es más o menos divertido. Es más o menos gracioso, chistoso. Yo estoy muy joven para ir a la cárcel. Yo estoy muy joven para ir a la cárcel. Yo estoy muy joven para ir a la cárcel. Yo estoy muy joven para ir a la cárcel. Yo estoy muy joven para ir a la cárcel. Yo estoy muy joven para ir a la cárcel. Yo estoy muy joven para ir a la cárcel. Yo estoy muy joven para ir a la cárcel. Yo estoy muy joven para ir a la cárcel. Yo estoy muy joven para ir a la cárcel. Yo estoy muy joven para ir a la cárcel. Yo estoy muy joven para ir a la cárcel. What an expensive The gutter Where I left my lover ¿Qué es un gutter? ¿Qué es un gutter? ¿Ese es el gutter? Es como el canal de lluvia Sí, vamos a ver Translate Gutter Sí, el canal Entonces dice Maybe it's in the gutter Where I left my lover Tal vez ¿Qué es el canal? ¿Dónde? A mi amante A mi amante Maybe it's in the gutter Where I left my lover Tal vez el dinero Está en el gutter Where I left my lover Maybe it's in the gutter Maybe it's in the gutter Where I left my lover What an expensive fake What an expensive fake Qué un Qué un Qué un carro No Carta 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 My V is for Vendera. Mi V es de venganza. Vendera es venganza. ¿En italiano? Sí, pero es que lo usa mucho en inglés. Vendera. Es venganza, vendera. Vengeance es venganza también en inglés. Vengeance, pero utiliza mucho vendera. Thought that I feel better. Thought that I feel better. Pensé. ¿Yo me sentiría mejor? Yo me sentiría, I would feel mejor. I thought that I would feel better. Pensé que me sentiría mejor. But now I got bellyache. Pero ahora tengo dolor de estómago. Ahora yo tengo. Yo tengo. Pero ahora tengo un dolor de estómago. El yache. El estómago. Todo lo que hago. Todo lo que hago. No es el lazo. Mono, corbata. Y lazo y el nudo. Y lazo y el nudo. Y lazo y el nudo. 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 No, ese es el lazo de. Ese es el nudo. No, nunca lo había escuchado. Everything I do. The way I wear my nudo. The way I wear my nudes. Like a neck. Like a necklase. Like a necklase. Como una corbata. Necklase. Necklase. Como un collar. Collar. Este es collar. Collar. Necklase. 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 Y un collar. Como un collar. I wanna make them scared like I could be anywhere. ¿Qué dice ahí? Lo que quiero. I said. I wanna, I wanna. Es asustarlos. Yo los quiero. Yo los quiero. Yo los quiero hacer. Asustados. ¿Verdad? O sea, los quiero dejar asustados. Like I could be anywhere. Como que yo podría estar en cualquier lugar. Yo podría estar en cualquier lugar. O sea, los quiero. Los quiero dejar asustados. Como que yo pudiera estar en cualquier lugar. Eso es lo que dice. Like I could be anywhere. Like I'm reckless. Like I'm reckless. Como alguien. Like I'm reckless. Como que yo soy. Como que yo soy una atrevida. Like I could be anywhere. Reckless. Reckless es alguien que no tiene cuidado de nada. O sea, un. Alguien que maneja reckless es alguien que va chocando por todos lados. Un reckless driver, ¿verdad? Like I'm reckless. Como. Vamos a ver cómo lo traducen. Reckless. Reckless. Temerario. Temerario. Like I'm reckless. Como que si yo soy temeraria, ¿verdad? Like I'm reckless. I lost my mind. Me volví loco. I lost my mind. Yo perdí mi mente. Me volví loco. Me volví loca. I don't mind. Así se dice. Mira. No me importa. I don't mind. No me importa. I don't mind. ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está mi mente? Maybe it's in the color where I left my lover. What an expensive thing. Se repite. Yeah. Estuvo bonita, ¿verdad? ¿Cómo se convierte en Reckless? ¿Qué dice lo que tú? Leili tiene buenas canciones. ¿Y qué es? Y es que aquí está la última que se llama África. Sí, cierto. Este es un recuerdo porque África. Esa es de verdad cuando yo era quinceañera. ¿Y quién las puso? Pero van a ver qué bonita es esa canción. Vamos a ver. África. África. Toto. Era un grupo muy famoso. Toto. Toto. Vamos a ver Wikipedia. Wikipedia. Ay, pero no fotos en todo. África, Wikipedia. Miren, 82, pues, madres. 82. Pero miren, pues, aquí está. Ey, yo creo que hay. Arriba. Amigo, sé. I hear the drums echoing tonight. I hear the drums echoing tonight. I hear the drums echoing tonight. ¿Qué dice ahí? ¿Escucho los tambores? Los tambores. I hear the drums. Echoing. Haciendo eco. Haciendo eco. Porque to echo, to echo es hacer eco. Echoing es haciendo eco, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos el verbo to echo. Ellos tienen el verbo to echo. O sea, nosotros decimos hacer eco. Ellos dicen, ¿qué arro? No sé cómo sería, ¿verdad? Para ellos es un verbo hacer eco. Yo escucho los tambores haciendo eco esta noche. Echoing tonight. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. But she hears only. Pero ella escucha. Pero ella escucha. Pero ella escucha. Pero ella escucha. Solamente whispers. Susurros. 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 Of some quiet conversation. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Susurros. ¿Qué dice ahí? Of some. Los susurros. Of some quiet conversation. ¿Qué dice? ¿De alguna conversación es que determinan? Dice que, pero ella escucha solamente los susurros de alguna conversación calladito, calladita, quiet, quiet, silenciosa, conversación. ¿Qué dice ahí? Perdón, ella viene en el vuelo de las 12.30. ¿De moonlit? ¿De moonlit? Aquí está otra vez la palabrita que vimos desde hoy, miren. De moon, de moon lit, esto es iluminado, miren, iluminado, lit. O sea, las alas, las alas iluminadas por la luna de moon, reflejan las estrellas que vayan a mí hacia la salvación. I stopped an old man along the way. I stopped an old man along the way. Yo estuve, paré, a un viejo hombre a lo largo del camino. I stopped an old man along the way. Hoping to find some old forgotten words. Or ancient man. Hoping. I stopped an old man along the way. Hoping to find some old forgotten words. Or ancient man. ¿Qué dice ahí? Hoping to find some old forgotten words. Esperando. Encontrar. Algunas. Largas. Olvidadas. Palabras. O. Melodías. Antiguas. Melodía antigua. Melodía antigua. Todos forgotten words. Or ancient melodies. He turned to me as if to say. Hurry, boy. It's waiting there for you. He turned. He turned. El giro hacia mí. To me. El giro hacia mí. As if to say. Como si dijera Como si Decir Como si dijera Hurry boy Apúrate chico Hurry boy Apúrate chico It's waiting there for you 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 For you Apúrate chico Está esperando ahí por ti It's going to take a lot It's going to take a lot Va a tomar Su largo Va a tomar Mucha Arrastrarme a mí Lejos Va a tomar Va a tomar Un montón Para que me arrastren Lejos de ti ¿Verdad? No hay nada There is nothing Que Cien Hombres O Más Podrían Alguna vez Hacer ¿Qué dice ahí? Yo Bendigo Caer Caer En África Allá abajo En África Como digamos que Son ingleses ¿Verdad? Entonces Inglaterra está arriba En el mapa Y África está abajo ¿Verdad? Entonces es down there ¿Verdad? Es allá abajo En África Going to take Va a tomar Algún tiempo Tomar Algún Tiempo Para hacer Las cosas Que nosotros Nunca Tuvimos The wild dogs Cry out in the night The wild dogs Cry out in the night Los salvajes Perros Lloran Cry out Lloran ¿Verdad? In the night En la noche Los perros salvajes Lloran en la noche As they grow Como ellos crecen Restless es sin descanso Rest es descanso Less es sin Como ellos crecen sin descanso Longing es anhelando Por algo Por algo De compañía solitaria O sea Esta expresión As they grow restless Es como que ellos Aumentan su Su ¿Cómo sería Restless? Como que se aumenta Desasosiego Desasosiego Inquieto Su inquietud Su inquietud To grow restless Es que se aumenta Tu inquietud ¿Verdad? Pero es Como ellos crecen Restless es Sin Sin paz Sin descanso Bueno entonces Como aumenta Su inquietud Deseando por alguna Compañía solitaria I know that I must do what's right Yo sé Yo Debo Hacer Lo que Es Correcto Yo sé que debo hacer Lo que es correcto I must do what's right Sure as kill the mangero Rising Like a lembris Tan seguro No sé que debo de hacer Lo correcto Tan seguro As sure Tan seguro Como As sure as El kilimanjaro Que es esa montaña Más alta de África Que se llama El monte kilimanjaro Se levanta Rises Como El olimpus Como el monte olimpus De Grecia Sobre Serengeti Que es el desierto Del serengeti ¿Verdad? ¿Ustedes conocen el kilimanjaro? No ¿Ustedes conocen el kilimanjaro? ¿Quién es el kilimanjaro? Kilimanjaro Es una montaña rarísima La punta plana Me imagino que fue un volcán ¿Verdad? Sí De África Miren El kilimanjaro El monte kilimanjaro Miren Como dijo Que se decía Listo Con rai Sí Kilimanjaro Lindo ¿Verdad? Y el otro Es el serengeti 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 No es el desierto Sino es donde están Todos los animales salvajes El serengeti Serengeti Vamos a ver map Vamos a ver Dónde está el serengeti En el mapa Está en Tanzania Miren dónde está el serengeti En África Ahí está El serengeti Vamos a ver kilimanjaro map Mira dónde está el kilimanjaro Ahí ve En Kenia Está en Kenia En Kenia Interesante ¿Verdad? What's deep inside Frightened of this thing That I've become Yo Yo busco Yo busco Aquí miren Yo busco Curar Lo que está Profundo Adentro Asustado De esto Cosa Que Yo he Convertido O sea Yo busco Curar Lo que está Adentro Profundamente Asustado De esta cosa De lo que En lo que yo Me he convertido Eso significa Ahí se repite ¿Nos tomamos una foto chicos? Que alegre Compartir con ustedes Que Dios los bendiga Amén De ser igual Estuvo divertido Hoy en la noche ¿Verdad? Sí Aprendimos Los videos literales Que Dios los bendiga Pensé que no estaba Heidi Como no hablo Ahí está Heidi Hola Nochecitas Es que hoy solo estaba escuchando Perdón Nos hizo falta Escucharte Verdad Es que quería ver Si me extrañaban Y que la última canción La leía sola Es que yo estaba atenta Es que ¿Sabe qué es lo que pasa? Que yo siempre contesto Y ustedes nunca contestan Entonces hoy quería ver Qué tanto sabían Los demás compañeros Es como el chiste ¿Verdad? Parece que no escucharan Saluditos a todos Un fuerte abrazo Bendiciones Igual ¿Cuántas veces No escucharan? Varias veces ¿Verdad? Varias Están evaluando Claro Claro Yo se lo estaba pasando Notas No se vale Bien Si solo yo contesto Casi siempre Síguense mucho chicos Abrazos Adiós Bendiciones Bendiciones Delia Esta es la primera vez Que entraste ¿No? Adiós Alejandra Adiós Adiós Adrián Ahora estás con Robert Adiós Robert Tengo que Tengo que cambiar La cuenta Dice Delia ¿De dónde eres? Delia ¿De dónde eres? Parece que no escuchara Bendiciones chicos Un abrazo Cuídense mucho Adiós 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 Adiós